Locutor de Tropicana, Francisco Paco Ramírez, insulta al presidente Petro y exata tormenta. Lo detesto, es un bandido, un narcotraficante. El video en el que además trata mal a su compañera de cabina es tendencia en redes sociales. Hay rechazo y controversia por sus declaraciones. Un tsunami en redes sociales produjo el locutor de Tropicana Cali, Francisco Paco Ramírez, este miércoles 7 de febrero en X, un video en la mesa de trabajo del emisor en Cali sorprendió y generó rechazo en miles de internautas por el trato que el comunicador no solo tiene con el presidente de la república sino con su equipo de trabajo. Allí el locutor trata de manera grosera al presidente Petro, a quien describe con insultos de gran calado. Le dice que es un bandido, que roba al país e incluso lo calificó de ser un narcotraficante. También insulta a su compañera de trabajo con comentarios machistas asegurando que las noticias que cubre son bobadas, que es una boba y descalifica su trabajo en múltiples ocasiones. Todo comenzó cuando la periodista comentó la noticia de que el no haga así que son noticias buenas, dijo la mujer. No me sabotee las noticias porque son buenas y positivas. El reclamó a que el comunicador estaba bostezando mientras ella presentaba la nota sobre la condonación de créditos de parte del gobierno. Ante el reclamo de la comunicadora Ramírez se despachó duramente contra el mandatario y contra su compañera. No estoy saboteando tus noticias, entonces no bostezo, pues, boba. La mujer comunicadora de inmediato le responde ante el insulto, bueno, pues tampoco me diga boba. Le dije al locutor, quien en ese momento estalla contra el presidente. Si tu noticia a mí no me importa, mi amor, voy a decirlo. Tras insultar a su compañera de trabajo con comentarios machistas, Francisco Paco Ramírez además denigra su trabajo y su respuesta a inclinación política. Me interesa muy poco, Petro, lo detesto. Si él viene y condona cosas me parece muy bien. Pero por otro lado, roba al país. Es mi punto de vista. Tienes que saber que detesto a tu presidente. Pero si tu noticia a mí no me importa, mi amor, voy a decirlo. Simplemente bostezé y voy a bostezar las veces que me dé la regalada gana, si el cuerpo me lo pide, dijo el locutor en respuesta a su compañera. Dichas declaraciones eran manifestadas por un personaje en la emisora de nombre de doña Inés, aunque pareciera que sus colegas no lo ven como tal, sino como la opinión personal de Ramírez. Posteriormente ella defendió su labor, diciendo que esta era una noticia importante para los colombianos, ya que muchos podrían verse beneficiados por las políticas del gobierno. Pero Ramírez nuevamente increpó a su compañera acusándola de enojarse cada vez que se habla acerca del presidente, a quien nuevamente insultó. La verdad, Petro es un bandido, es un narcotraficante, dijo. Después intentó darle un cielo al tema, pero no sin antes volver a remeter contra su compañera y el presidente de la república. Bueno, no hablemos más, mi amor. No me voy a enojar más por eso, porque más allá de enojarme, no vuelvo a enojarme por las bobadas de los demás. Simplemente te molesta que yo te diga, jódete con tu presidente, muérete con él. Está bien, mi amor, sigamos con las noticias. Finalmente Ramírez volvió a tocar el tema antes de que el video se cortara y le manifestó a su compañera su supuesta predilección política por el presidente. Cambiaste tu aspecto de armonía en el grupo. Vamos hasta las dos, trabajemos bien, no vamos a pelear. Mañana cumplís años. Petro te va a mandar un regalo y todo va a estar bien. No hay necesidad de decir para ver la actitud de la gente. Cuando te toquen a tu presidente, es una cosa loca. El presidente Petro se manifestó. En sus redes sociales, Petro reaccionó al episodio. La manera como me trata el periodista, tapando de humor el comentario calumnioso muestra la política enseñada desde medios de comunicación social por los dueños del capital. Destruí la imagen del presidente con la calumnia solo porque no pone el Estado al servicio del capital, sino al servicio del pueblo, manifestó en X.